TV1 Noticias Tarde Hola Matías, muy buenas tardes a todos y a todas y no sé si se logra escuchar un poco en el ambiente pero ya está sonando el reloj del Campanil anunciando ahí que ya son las 2 de la tarde y claro una inauguración del libro escrito por Carolina Rojas, ex panelista de la comunidad del contenido. El nombre del libro es Humedales Urbanos, cartas de la academia a la política pública. En rigor es un libro que recopilatorio por parte de la académica cuando enviaba cartas hacia diferentes medios de comunicación donde hablaba y adelantaba precisamente de la importancia de preservar estos espejos de agua. Estamos hablando de los humedales urbanos, obviamente un discurso que hemos abordado de manera reiterada en el canal y también que hemos mostrado mucho interés. Recordemos no hace mucho tiempo atrás lo que ocurrió en el humedal Vasco de Agama. Estos espejos de agua que tenemos, para qué mencionar los que están ubicados en Barrio Norte, también en Paicaví, etcétera, son legados de cientos de años Matías y por eso el llamado es también a que no solamente la gente vea el libro sino también que estén dispuestos a ayudar y ver de qué manera pueden incentivar a su resguardo el medio ambiente. Escuchamos fuerte y claro también seguro que nos señalaban a esta hora, Carlos, lo que ocurre ahí con el sonido del campanil y bueno, nosotros ya lo hemos venido también hablando hace mucho tiempo sobre todo con esta ley de protección de humedales, lo que ha ocurrido también obviamente con la sequía, afectando por ejemplo lo que estamos viendo en el estuario de Lenga, también la gripe aviar que acá en la región del Bío Bío hay muchas aves transitorias, entonces claro, de aquí estos cuerpos de agua actúan de cierta forma en los ecosistemas que también obviamente es importante poder mantener y de ahí su importancia. Exactamente Matías, por ejemplo hicimos el paralelo con algunos de los académicos CDU que estaban ahí presentes, además de Carolina Rojas y también un encuentro que tuvo la presencia de la Ceremi de Ciencia y Tecnología de Bío Bío y Ñuble y hacemos como este paralelo, ¿no? con la Laguna de los Patos que están viendo en estos mismos momentos en pantalla, de que claro, no basta con simplemente tomar una muestra y tratar de pretender que se puede hallar una solución de esa forma, sino también la idea es también tratar de conocer estos espacios porque son puntos donde está el mundo urbano, los seres humanos están los animales que conviven ahí, entonces la idea es tratar de conocer, familiarizarse con el ambiente, hablando de animales que conviven aquí en la Laguna de los Patos, me imagino que están viendo en pantalla este lindo escenario que estamos viendo con los cisnes de cuello negro. Ahí estamos viendo los cisnes, claro, en vivo y en directo, Carlos. Le pusimos nombre, ¿ah? Le pusimos nombre. ¿Cuáles son los nombres? A ver, coméntenos. ¿Qué nombre le puso a los cisnes? Ya, el que está ahí solito le pusimos Matías. El que está, los dos que están ahí se llama, ese el primero que se está rascando es el Flavio y el que está ahí escondido le pusimos Javiera. Oye, los nombres, los nombres buenos, ¿ah? Bueno, parte del equipo de TVU Noticias. Sí, 100% original. Para volver también a lo que viene siendo esto de lo que nosotros incluso hablamos con la misma Ceremi de Ciencia y Tecnología que tiene relación con poder vincular la academia con lo que es las políticas públicas a futuro. Recordemos que dentro de la academia de las diferentes universidades se realizan investigaciones en relación también a las temáticas medioambientales y que de ahí puedan surgir ideas, obviamente, para ser aplicadas dentro de los planes de los gobiernos. Es importante poder tener esta vinculación. Por ejemplo, el doctor Ricardo Barra de Eulaudec nos señalaba que todavía hay mucho que avanzar en esta materia, que a pesar de que con los años se ha tratado de realizar una vinculación, aún no es la suficiente, sobre todo en relación también a la descentralización, una temática sumamente importante considerando que dentro de lo que podría ser el ecosistema universitario de la región del Bío Bío, el aporte, considerando también la cantidad de humedales que existen acá en la región, que se puede hacer desde las academias regionales, es importante hacia las políticas públicas y hacia la forma de gobernar, tomando en consideración que vivimos en este ecosistema donde estamos rodeados de humedales, donde están estas aves, donde están estos animales, donde están estos insectos, microorganismos, bueno, todo el ecosistema completo en el que estamos rodeados. Y la palabra clave que tú mencionaste ahí, Matías, es vinculación, porque evidentemente el mundo científico, recordemos que a veces se siente un poco, por lo menos en el ciudadano común y corriente, se siente un poco separado, porque son términos, conocimientos que muchas veces el ciudadano o ciudadana de a pie no maneja, sin embargo, precisamente una de las intenciones que tenía la autora Carolina Rojas respecto con este libro es presentar la ciencia de una manera que fuese alcanzable para el público. ¿A qué me refiero con esos conceptos que quizá tienen muchos tecnicismos, tratar de aterrizarlos, tratar de abarcarlos desde otra forma, una forma que sea mucho más lúdica, por decirlo, de una forma, de esa forma se logra incentivar precisamente, tratar de generar este interés en el ciudadano común y corriente, por decirlo de una manera, y también recordar que de esa misma forma se puede incentivar al desarrollo de políticas públicas. Tú mencionabas precisamente esta ley de humedales, Matías, precisamente lo que se busca ahondar en este proyecto que realizó la académica Carolina Rojas con el estreno de su libro, que lo pueden leer a todo esto en la misma municipalidad, en la Biblioteca Municipal de Concepción. Muchas gracias, Carlos, por este completo informe, y también te dejamos la invitación para que, por ejemplo, sigamos hablando de temáticas medioambientales, porque tras el proceso de reconstrucción y también lo que ha sido los incendios forestales, se erige como un pilar fundamental la innovación en ciencia, y es por esto que la hidro siembra viene a buscar evitar deslizamientos de tierra. Es una innovadora técnica forestal, la hidro siembra, que conocimos en detalle. Se busca prevenir los deslizamientos de tierra en aquellos sectores que fueron afectados por los incendios forestales del verano. Luego de los trabajos de remoción de árboles quemados, comenzó este proceso de aplicación de mezcla de semillas, agua y adherentes. Aquí la clave. En sectores determinados por la empresa forestal Arauco, en coordinación con autoridades locales, está aplicando el plan. Nosotros partimos principalmente la ruta a la madera en dos sectores, lo más crítico, luego del incendio tuvimos que hacer una remoción de todos los árboles con riesgo de caída, y para poder evitar los derrumbes directamente a la ruta, se hizo la aplicación de la hidro siembra, pero también está pensado en hacerlo en cuencas prioritarias, pensando en el agua de consumo humano, directamente en Santa Juana tenemos un punto que es agua sonadora, y el segundo punto es una ruta principal que es un derrumbe en el sector de Papal. Está pensado esta técnica seguir aplicándola pensando en derrumbes. A un costado del río Bío Bío, aquí en la ruta de la madera, este es el resultado de dos meses de aplicación de la técnica hidro siembra. En este caso, uno de los principales objetivos, sobre todo en las zonas que son de carretera, es lograr estabilizar el suelo y disminuir el riesgo de derrumbe. Si bien es cierto, no es 100% que se logre ese objetivo, pero sí disminuye en un gran porcentaje el riesgo de derrumbe, y también la mantención posterior y los costos que eso puede conllevar. Los incendios forestales del 2023 no solo quemaron más de 200.000 hectáreas en el Bío Bío, también se visibilizó los desafíos del Estado chileno en temáticas de conectividad y seguridad en zonas rurales como la comuna de Santa Juana. Nosotros en Santa Juana hemos interpelado al mundo público y al mundo privado, vemos lo que está pasando, por ejemplo, en países como Uruguay, lo que pasó en Santiago, el tema de Petorca, también en Santa Juana, y hay un tema legislativo con la propiedad de las aguas también que deben volver a las comunidades, y yo creo que ese es el fondo, pero también cuando nosotros vemos alternativas como esta, apreciamos esfuerzos también de la empresa privada de hacer cosas que puedan proteger los cursos de agua y el agua, como todos sabemos, es vida y es algo que nos falta mucho. Ya han trabajado en otros sectores como en el río Lía o Mitringo, en Coronel. Resultados positivos en corto plazo en concordancia con la seguridad de las comunidades que fueron afectadas por los incendios forestales. Y regresamos para conversar acerca de una temática junto a la Ceremi de Energía, Daniela Espinosa, que tiene relación con esta Mesa Nacional del Pellet, que estuvo también encabezada por el Ministro de Agricultura y también el Ministro de Energía. Bueno, ¿cuál es la bajada también a nivel regional? Hace un año atrás estábamos hablando de un desabastecimiento para este año, obviamente se prepararon para no tener este tipo de problemas, pero actualmente hay otro conflicto que tiene relación también con la calidad del aire y cómo estos biocombustibles vienen también a aportar en temáticas medioambientales. Ceremi, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, la Mesa Nacional del Pellet parte el año pasado, a final del 2022, producto de la crisis que hubo el año pasado, que favorablemente el escenario de este año es muy distinto, y se hizo un trabajo coordinado junto con el gremio, con distintos actores, entre ellos medioambiente, agricultura, para poder garantizar el abastecimiento de Pellet para el país. Y efectivamente, con todas estas medidas que se tomaron a partir de esta mesa, se pudo tener hoy un escenario mucho más favorable, producto de inversiones que también hizo la industria y acciones de monitoreo, seguimiento, recomendaciones que también salieron a partir del cierre de esta mesa, que finalizó el día de ayer y también culmina con un acuerdo firmado entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Agricultura para avanzar a una matriz de calefacción sustentable. Y como tú bien dices, esta matriz de calefacción sustentable se relaciona con la calidad del aire y también con la salud de las personas. Esto obviamente se enmarca dentro también de lo que viene siendo la ley de biocombustibles, que obviamente trata de comenzar ya a legislar esto que es con los biocombustibles. Pero, por ejemplo, también hace un tiempo atrás nosotros fuimos a conversar con la gente, con las empresas también encargadas de todo lo que tiene que ver con el Pellet y nos conversaban que había un poco de problemas en relación a la materia prima y al acceso a ellas. ¿Cómo se está trabajando esto, al menos a futuro? Es por eso que es necesario hacer coordinaciones conjuntas, hacer un trabajo junto con el Ministerio de Agricultura, CONAF y también con el gremio, para adelantarse y tomar medidas, acuerdos de modo de garantizar el abastecimiento de materia prima para la industria del Pellet. El año pasado lo que pasó fue que producto de la baja de los aserraderos, la baja producción de los aserraderos, teníamos menos disponibilidad de materia prima seca para poder producir Pellet. Este año el escenario cambió, entre otras cosas, porque se pudo utilizar también materia prima húmeda, producto de que las empresas productoras de Pellet también hicieron inversiones en secadores de biomasa, también se puso a disposición otros tipos de, o sea, más biomasa, y es por eso que pudimos aumentar en más de un 50% la disponibilidad, o sea, la producción de Pellet en relación con la temporada anterior. Y ya en relación también a lo que tiene que ver con los precios, hay una subida por lo general en esta época, nosotros ya también lo pudimos hablar con las empresas incluso, no es mucha, pero por un lado para erigirse como una competencia con la madera, ¿cómo también se está trabajando al menos en poder equilibrar los precios? Bueno, evidentemente el tener mayor disponibilidad de materia prima también regula de alguna forma los precios, favorecer la competencia, también hay como ministerio, estamos trabajando en instrumentos de fomento, de hecho este año, dentro del próximo BES vamos a lanzar, o no lanzar, sino hacer la entrega de los fondos de los centros integrales de biomasa, que van a ser cuatro centros financiados a la región, y esas inversiones también permiten mejorar la oferta de biocombustibles para la región del Bío Bío. Hemos visto también cómo ha ido aumentando las plantas de pellet a nivel nacional, nosotros como región tenemos más del 70% de la producción nacional, acá en la región del Bío Bío, siendo la comuna de Los Ángeles la que tiene la mayor producción de pellet a nivel nacional, y nosotros en la región abastecemos a todo el país con pellet. Muchas gracias, bueno, Seremi, al respecto de este tema, pero también queremos ya saltar a otro que tiene que ver con conectividad, sobre todo tras el paso del sistema frontal. ¿Cuál es la situación actual y también si es que existen planes a futuros, por ejemplo, para sectores como Alto Bío Bío, sectores ya más abnegados dentro de la región del Bío Bío, para comenzar a trabajar en lo que tiene relación con poder dar suministros básicos a esos lugares? Bueno, el trabajo con las empresas eléctricas, y no solo eléctricos, sino también con las empresas de combustible, es constante, es un monitoreo, también fiscalización a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para garantizar un suministro seguro. Hemos tenido, bueno, producto del sistema frontal, hubo cortes, pero fueron a nivel de distribución, lo que permitió una rápida respuesta. En el caso más complejo que fue la comuna de Alto Bío Bío, el problema fue el acceso por el tema de los caminos. Entonces, si bien estaba la disponibilidad de los recursos técnicos y también humanos para poder suministrar energía eléctrica, no podían llegar las brigadas por los cortes de camino. Entonces, en realidad estamos trabajando también junto con los otros servicios públicos para que cuando ocurren este tipo de eventos, que pueden ser por muchos factores, desde caída de árboles, generalmente lo que más ocurre en las zonas rurales poder dar respuesta lo antes posible. Y también otra cosa es el trabajo preventivo y ahí la SEC también toma un rol importante en poder mandatar a las empresas que mantenga su faja de seguridad, por ejemplo, entre otras cosas. Pero hemos tenido un trabajo bastante coordinado con las empresas eléctricas, quienes han respondido de acuerdo a lo que nosotros hemos solicitado. Y en este sentido también lo que ocurre, por ejemplo, con este ramal afectado en Laja, que cuando tuvimos la posibilidad de conversar la vez pasada, se señaló por parte también de las diferentes empresas, por parte también de obviamente la gente que estaba trabajando en aquel lugar, que no se podía acercar porque todavía estaba el caudal muy alto del río y era imposible llegar a acceder hasta donde estaba el área de afectación. ¿Cómo está al menos ahora la situación actualmente? Todavía no pueden acceder al lugar porque todavía hay un caudal importante en el río Laja, pero acá una cosa es la afectación, o sea, es el problema que está en el gasoducto en este ramal, pero lo más importante para nosotros es que no hay clientes afectados. Es decir, las familias, las pymes, las instituciones de la comuna de Los Ángeles que utilizan gas natural no dieron ningún corte en su suministro porque la industria, y ahí es un trabajo coordinado con las empresas de gas, pudieron dar una solución a través de la planta satélite de regasificación ubicada en la planta Nestlé de Los Ángeles, que a través de esa planta se puede abastecer de gas a los clientes de las empresas Intergas y Gasur. Y también, bueno, ya lo que tiene relación con la planificación a futuro, porque, bueno, pasó este sistema frontal el primero del invierno, ya tuvimos otra presencia de otra manifestación ahí climatológica dentro de la región del Vivo Vivo, pero ¿cómo se están pudiendo llevar implementando diferentes medidas para obviamente reducir los impactos de estos sistemas frontales? Porque sabemos que son impredecibles, tanto en su magnitud como cuando, cómo se van a desarrollar. Entonces, ¿cómo se está trabajando al menos para reducir el impacto, sobre todo en estas personas que tienen esta situación, por ejemplo, lo que ocurre en Alto Vivo Vivo, lo que ocurre en sectores rurales? Bueno, como dije, aquí tenemos un trabajo permanente con las empresas eléctricas y también con otros servicios públicos. En cuanto llega una alerta a través de Senapred de algún sistema frontal, se oficia a las empresas eléctricas, se les pide redoblar las brigadas para poder dar respuesta, y el trabajo preventivo en cuanto a la faja de seguridad y la fiscalización es permanente. Y en eso también es importante que las personas, que las familias también tomen conciencia de la importancia de que las empresas puedan acceder a los predios, por ejemplo, para que puedan hacer el despeje de faja y así no tener inconveniente ante un sistema frontal. Perfecto, Seremi. Muchas gracias por estar con nosotros, por conversar acerca de estas temáticas durante la jornada de hoy. Obviamente, seguir ahondando en lo que tiene que ver con energía y el avance que ha generado, obviamente, todo este paso del sistema frontal. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y que tengan un buen fin de semana. Y ahora queremos ir a una temática que tiene relación, obviamente, con el paso del sistema frontal y sobre todo también los incendios forestales, porque desde lo internacional llegan a aporte, separa el fondo de reconstrucción que ya avanza en nuestro país. Son postales amargas, panorama desalentador que aún está en la retina. Acción del fuego en biodío y nubile. Destrucción total. Más de 400.000 hectáreas se vieron dañadas. Cerca de 185.000 correspondieron a la región del Bío Bío. Las economías locales sufrieron retrocesos de proporciones. El mundo apícola en Quillón fue una de las tantas áreas damnificadas. Por eso lo trascendente de este seminario. Una oportunidad de apoyo, donde productores se informaron de las últimas novedades en el rubro. Nuevos productos de control de enfermedades, por ejemplo, alimentación, producción, cuidado y mantención de apiarios. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación. Hay una pérdida directa, que son cuando se te queman definitivamente los cajones, las instalaciones, y hay una pérdida indirecta, que tal vez es la más dolorosa, que ahí atañe a todos, es transversal, que es la pérdida de la flora con aptitud de melífera. Y ese es un tema que cuesta años recuperar. Y eso también está en la institucionalidad, es cierto, acá, para apoyar en el fomento de aquello. El seminario en sí es un ente que aporta, pero también nuestros técnicos en sí van entregando su conocimiento hacia los apicultores. Esa es la idea en definitiva. Cómo nosotros podemos aportar, aparte de la morcivalidad, con todas las herramientas que nosotros tenemos para que este rubro también siga siendo fortalecido durante el tiempo. La actividad fue organizada por la Oficina de Desarrollo Económico y Local de Quillón. Mientras todo esto se efectuaba, en este encuentro en la Embajada Checa se da un paso más en el fondo de reconstrucción, para ayudar precisamente a las regiones afectadas por los incendios forestales ocurridos a principios del 2023. República Checa anunció la entrega de recursos para la reposición y equipamiento de rutas educativas en Mulchen. Las características de este fondo es que ofrecen oportunidades de donación a proyectos específicos. Es decir, no es una donación a un fondo general, sino que a proyectos específicos que son seleccionados de antemano y a los cuales se puede aportar ya sea a través de, en dinero, se puede aportar en obras o en especies. Y está abierto tanto donantes chilenos como extranjeros. En el caso de los donantes chilenos, tienen además una serie de ventajas tributarias que ayudan a estimular o incentivar esas donaciones. No nos contaba el propio embajador de aquello que ocurría, había ocurrido en su propio país, ¿no? Entonces, hoy día, primero, esta muestra de solidaridad lo que hace es que estrecha los lazos entre ambos países, eso es lo primero. Lo segundo es que, gracias a este fondo de reconstrucción ideado y liderado por el ministro Marcel, nos permite poder hacer una donación concreta y restituir un espacio que no entendemos no solo educativo, sino también de carácter comunitario. Las escuelas en nuestro país, especialmente las rurales, no son solo centros de aprendizaje, sino que también son centros de reunión para las familias, donde se celebran muchas cosas, ¿no? No solo es un lugar para ir aprendiendo. Planes, iniciativas, todo para consolidar avances y reconstrucción. Se vienen meses claves, por ejemplo, en turismo, un área determinante para activar económicamente, ganar, salir adelante luego de todo lo perdido. Bueno, tal como se mencionaba en la nota, aún falta mucho que avanzar, sobre todo en materia turística, que presenta un déficit en la región del Bío Bío debido a las coyunturas que han afectado a nuestra región, pero y es por esto que aquí el REC 2023 se erige como uno de los mecanismos importantes para atraer turistas no solo nacionales, sino internacionales, y se va a desarrollar este 28 y 29 de octubre y ya se inició la mesa de fomento, obviamente justo en esta temática de turismo y estamos a la expectativa de quiénes van a ser los y las artistas que conformen el line-up. Pero antes, vamos a ver entonces en qué se está trabajando. Evento musical que se ha transformado en una tradición es parte de la cultura penquista del sur de Chile. Rock en Conce se prepara para una nueva edición, festival de música que este 2023 cumple ocho años de existencia. Estamos en el Parque Bicentenario, lugar donde se ha hecho el REC durante todos estos años. El año 2015 fue la primera edición de este festival. Artistas como Los Tres, Julius Popper y Anita Tiyu se presentaron aquí y deleitaron a todo el público. Una oportunidad para que artistas emergentes históricos demuestren su talento, festival masivo capaz de atraer a muchos amantes de la música, incluso fuera de nuestras fronteras. Una oportunidad que desde el gobierno regional se desea incentivar. En esta reunión entre representantes del mundo turístico y de las artes se abordaron estrategias para poder ayudar al turismo local y volver a este REC una experiencia inolvidable. Hoy día tenemos una gran oportunidad de que los distintos prestadores de servicios turísticos aprovechen esta instancia y este gran motivador de viaje que es el REC para visitar Concepción y por supuesto que ojalá extiendan sus estadías. ¿Cómo el gobierno regional puede ayudar a la reactivación económica generando grandes eventos? Grandes eventos que muestren a la región del Bío Bío no solamente dentro de la propia región sino que a nivel país y por qué no mostrarlo a nivel internacional. Y estos grandes eventos mueven una cantidad importante de visitantes. Recorrer los pasajes que tiene la región del Bío Bío acompañado de buena música, ese es el objetivo. Toda la organización está también enfocada en reactivar los negocios que aún están recuperándose tras la pandemia y los incendios. Vamos a lanzar el INAP muy pronto y que tiene programación por dos días consecutivos para distintos públicos familiar, juvenil, etc. y que les va a permitir disfrutar de las bondades de la región. Tenemos la costa al lado Concepción está ubicado a 10 minutos del mar. Ojalá extiendan sus estadías o utilicen las distintas alternativas de gastronomía de circuitos turísticos de visitar un parque nacional como es Nonguén o las comunas alrededores aprovechando las potencialidades turísticas que tiene la región. 28 y 29 de octubre esas son las fechas donde se estará realizando el festival musical gratuito más grande del mundo. Un año para conocer la región acompañado de excelente música, postales, rock, razones, hay de sobra. Bueno, ahí está entonces 28 y 29 de octubre entre feriados se va a estar realizando el REC para que pueda disfrutar y también atentos y atentas a lo que viene a ser el INAP. Bueno, y ahora queremos pasar a una temática que ha afectado durante este invierno sobre todo a niños y niñas, adolescentes y adultos y adultas mayores y tiene que ver con las enfermedades respiratorias durante la mañana. Estuvimos conversando con Rosario Bustos, directora del DAS Concepción, acerca de este tema. Le invitamos a revisar la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Efectivamente, en el mes de mayo tuvimos mucha consulta respiratoria infantil. Ya los niños entre 1 y 4 años fue el mayor número, no lo habíamos visto años anteriores y eso se reflejó a nivel nacional. Tuvimos muchas hospitalizaciones con niños efectivamente graves en el hospital Guillermo Gran Benavente con reconversión de camas adultos UCI para poder absorber esta demanda. Lo que hemos ido viendo, y yo creo que tiene relación, y lo conversamos con el Ceremia en el punto de prensa que se hizo esta semana en el Sartu Capel, es que se han ido disminuyendo las consultas por enfermedades respiratorias altas en niños menores. Y en el mes de julio hemos tenido bastante poca, pero eso también tiene relación con que los niños están en sus casas, no asistiendo a los colegios y esperamos que a fines de julio y la primera semana de agosto tal vez aumentar un porcentaje nada más estas consultas de nuevo respiratorias. Sí, porque esa era la gran preocupación cuando volvieran todos los niños y niñas y la gran mayoría de quienes estudian de vuelta a sus vacaciones casi de manera inmediata se iba a producir un pic con una subida bastante brusca. Eso de momento no se ha detectado. No, no se ha observado. De hecho, las consultas respiratorias en niños no han logrado el pic que tuvimos en mayo. Hay un tema bastante importante que forma parte de la encuesta de los resultados finales y la gente pedía seguir con la vacunación, seguir incentivando en ese sentido que la gente asista a los centros asistenciales. ¿Eso también ha ido de la mano? ¿Se ha registrado un aumento en ese sentido o no? No, sabes que uno de nuestros puntos de vacunación más grande que tenemos en Concepción es el ex sindicato Petrox donde vacuna el CESFAMO Higgin y lamentablemente hemos tenido muy poca afluencia de usuarios a vacunarse. ¿Cuánto porcentaje a Prox? Te digo que no más de 10 personas por día que para nosotros es muy, muy poco y de hecho estamos evaluando trasladar el punto de vacunación con las profesionales que se encuentran ahí porque la verdad que 10 personas en un día desde las 9 hasta las 15 horas es demasiado poco. ¿Y trasladando hacia dónde? Hacia el CESFAMO Higgin Sí, exactamente con esa cantidad de vacunación. Ahora, nosotros como atención primaria realizamos vacunaciones en los establecimientos educacionales y eso también tiene una ventaja para nosotros porque una población cautiva obviamente se autoriza a través de los padres pero eso nos permite igual mejorar la cobertura. Y la población que se vacuna en los puntos de vacunación es aquella que no está cautiva para nosotros. Es un tema bien importante que usted lo toca regularmente y nosotros también. De repente nos olvidamos, hablamos de la conceptualización. Aquí voy. Están los CESFAM, están los CESCOF. ¿Cuántos de ellos hay? ¿En qué punto se encuentran? ¿Y cuántos de ellos se ubican en zonas rurales de Concepción? Mucha gente quizá nos está viendo de otros puntos del país y dice, pero ¿cómo Concepción zona rural? No, si hay zonas rurales en Concepción. Bueno, Concepción tiene uno de los tantos CESCOF que se implementaron hasta el 2018. Es un centro comunitario de salud familiar. Ellos tienen que tener hasta 5 mil inscritos. No es como un CESFAM, no damos las mismas prestaciones. Y en el caso de Concepción tiene el CESCOF de Chaimávida ubicado en el caserío de Chaimávida y tenemos una población aproximada de 2.100 inscritos ahí. Ya damos prestaciones transversales y en el caso nuestro tenemos un equipo reforzado. ¿Qué quiere decir esto? El CESCOF te obliga a tener una dotación mínima de profesionales y nosotros hemos sumado algunos otros profesionales para evitar que la gente asista al establecimiento que está administrativamente administrativamente a cargo de este CESCOF que en este caso es el CESFAMOJI. TVU Noticias Somos Información Contamos Historias Apúrate, este 29 de julio finaliza el plazo para solicitar el cambio de tu domicilio electoral. Revisa que tus datos estén correctos para que se te pueda asignar un local de votación cercano para el plebiscito constitucional de diciembre que será con voto obligatorio. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166 Servicio Electoral de Chile CERVEL 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque el equipo femenino de Basket to Deck avanzó al Final Four de la Liga Nacional Femenina y también tenemos información, por ejemplo, acerca de Bárbara Cousinho y Jovanka Juvetic que son parte de este equipo y que van a representar a Chile en el circuito mundial femenino de 13x3, una nueva disciplina que se alza en el básquetbol. Y nosotros queremos ya pasar a otra temática y que tiene relación con la constitución de la Mesa Público y Privada de la Educación Superior. El CFT, el doctor Arauco y Coronel marcan un hito en la instalación de la primera institución de educación superior en la comuna. Más de 20 empresas e instituciones de educación de la zona se reunieron para firmar su compromiso con esta iniciativa que forma parte del plan de gobierno comunal de Coronel y que se concreta cuando la Casa de Estudios de la Universidad de Concepción cumple 25 años en el territorio. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del alcalde de Coronel Boris Chamorro y también de Paula Sepúlveda, jefa de Asuntos Públicos del Puerto de Coronel y del rector del CFT Lotarauco. Lo que estamos haciendo es haciendo el estudio de perfectibilidad. Esperamos de aquí a tres, cuatro meses aproximadamente contar con ese estudio, que el estudio debería arrojar un poco el costo de la inversión, además de las carreras que van a ir ahí, el diseño de cómo va a quedar ese campus. Porque estamos cerrando una alianza estratégica con la Corporación Universidad de Concepción a través del rector del CFT Lotarauco, Patricio Pérez, pero también a través de la voluntad generosa y comprometida del rector Carlos Saavedra que nos permite, a través de esta mesa público-privada, anunciar que vamos a tener casas de educación superior en nuestra ciudad de Coronel. Es un gran hito para nuestra ciudad. Ahí está, otro de los hitos que se enmarca obviamente en materia de educación superior para lograr dar solución a algunas brechas que se generan, por ejemplo, en sectores como Coronel. Y otra de las brechas que se han generado en nuestro país tiene relación con los adultos y adultas mayores. Bueno, todo esto se está trabajando y Flavio Araneda, nuestro compañero, nos va a hablar acerca de esta temática, en qué se está avanzando y obviamente planificaciones hacia el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, el panorama político ha estado bien activo en las últimas semanas, sobre todo relacionado a las pensiones. Ayer el partido de la UDI presentó su propuesta de la ley corta al sistema de pensiones, específicamente con modificaciones a lo que es, es cierto, la pensión garantizada universal. Y también el 6% de cotización a cuentas individuales con la particularidad de ser heredables. Todo esto en el ámbito también de que el gobierno actual busca que se apruebe la reforma tributaria para avanzar entonces en las modificaciones de los sistemas de pensión. Sin embargo, el propio ministro Mario Marcel, el 15 de abril, ya afirmaba que el propio gobierno no estaba enamorado del proyecto, algo que coincide también con el panorama político donde no se avanza actualmente, según los últimos datos de la Superintendencia de Pensiones, es un promedio de 250.000 pesos las que reciben las y los chilenas que se están pensionando actualmente. Conversamos con el movimiento NoMás AFP con respecto a esta situación, cuál es su perspectiva de lo que está pasando, y también con el analista del observatorio Corbio Bio. Y esto hay que decirlo con claridad, porque hay que ver qué detrás, cuál es la política de este gobierno. Si que la UDI haya sacado una declaración, que es francamente increíble, o sea, se demoraron no sé cuántas semanas para decir que queremos seguir manteniendo todo como está. Y no solamente seguir manteniéndolo, sino que además aumentarle un flujo del 60% de transferencia del salario de los trabajadores para financiar la inversión de este país. Por una parte, tenemos pensiones que actualmente son muy bajas, y por otra, tenemos que asegurar un sistema que luego, hacia futuro, genere pensiones más elevadas y más dignas. En ese sentido, a corto plazo, lo que se observa es que habiendo pensiones tan bajas, la solución pasaría esencialmente por mayores aportes estatales. Claro, eso es el punto de vista de los analistas, de los especialistas en esta materia. Pero, ¿qué dicen aquellas personas mayores que hoy reciben las pensiones, que lamentablemente no se la alcanza? A fin de mes, visitamos la casa del adulto mayor acá en Concepción, participamos también de las actividades que ahí realizan, pero también conversamos acerca de la situación del sistema de pensiones. Yo tengo una pensión de 180 mil pesos aproximadamente. Coticé poco en realidad, tengo que ser honrado en ese aspecto. Y obviamente, 180 mil pesos no me alcanza para nada. Felizmente, todavía por ahí mantengo un trabajito que hago en el campo porrádicamente y eso me mantiene, me logra subir la pensión. Pero yo a mi edad, 76 años, yo ya no debería estar trabajando. Entonces, comenzar desde ya a solucionar en parte, es decir, si subimos el valor económico para un adulto mayor, la tranquilidad de ese adulto mayor, tanto emocional, física y mental, será mucho mejor. Cada autoridad debería hacerse una introspección para pensar, ¿cómo está mi abuela? ¿Cómo estará mi mamá? Claro, el llamado entonces a las autoridades que tienen que decidir en esta materia a empatizar claramente con las personas mayores. Si bien hay un porcentaje de personas que reciben pensiones les alcanza para fin de mes, pero también el llamado es a pensar en aquellos otros grupos de personas que no les alcanza y que lamentablemente tienen que recurrir a sus redes de apoyo, familiares, amigos o incluso, tal como escuchábamos en los testimonios, seguir trabajando a tan avanzada edad. En la edición central de TVU Noticias tendremos todos los detalles, también la visión del gobierno acá en el Bío Bío con respecto a esta materia. Claro, nosotros también estuvimos en conversaciones junto a la ministra del Interior, Carolina Toa, en relación también a esta temática y esta bajada de la UDI de la mesa de pensiones y que obviamente es por esto también que presentan un proyecto en paralelo. Estaremos también actualizando toda esta información a las 20 horas en nuestra edición central. Y ahora queremos tomar contacto con también lo que viene siendo la comuna de Talcahuano porque nuevo acceso seguro, torres de iluminación junto con talleres y capacitaciones gratuitas son parte de las iniciativas urbanas y sociales definidas en conjunto con la comunidad en el marco del programa Quiero Mi Barrio del Minbu, que permitirá invertir más de 800 millones en el sector. Se trata de obras urbanas y sociales que conforman una intervención integral del Cerro David Fuentes de Talcahuano y que se desarrollarán gracias al programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto a la Municipalidad de Talcahuano, beneficiando a más de 1.600 habitantes. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones al respecto de este proyecto Quiero Mi Barrio del Minbu. Esto viene a dar un espaldarazo bastante grande como a la población acá, al barrio. Como comentaba, esto es un sentido de pertenencia para la gente y como también le comentaba al alcalde, estar tan cercano al municipio. La idea es que también nos sintamos parte, cierto, de Talcahuano y que estamos también presentes y que tenemos estas necesidades de mejora tanto de infraestructura, de temas de seguridad, tema también de vinculación con las demás personas y los demás vecinos, que es lo más importante también. Hoy día con el programa Quiero Mi Barrio y estos 840 millones de pesos que se inyectan al barrio va a permitir desarrollar obras de confianza como iluminación, como la que estamos hablando, pero también la concreción y materialización de obras de áreas verdes que son muy complejas desarrollar en este sector por las pendientes, por su escalera y por su accesibilidad que además nos convocan a ir pensando en el futuro en cómo vamos mejorando la accesibilidad de un cerro donde hoy día viven muchos adultos mayores. Bueno, efectivamente que hay disponible a partir del programa más de 800 millones y una parte de eso hay profesionales también de apoyo para desarrollar este programa, pero también obras físicas y también el aporte de poder dejar proyectos que se puedan financiar con otras vías de financiamiento, tanto del Ministerio de Vivienda como también de otras instituciones como, por ejemplo, el Gobierno Regional. Las iniciativas se definieron en un proceso participativo mediante una etapa de autodiagnóstico con la comunidad realizada durante gran parte del año 2022. Yajiseco se prepara para recibir un nuevo aniversario patrio porque desde Chile y específicamente desde Hualpén se está preparando toda la gastronomía y los brebajes típicos del Perú para poder ofrecer una completa variedad de productos a sus clientes. Productos frescos, sazón y dedicación, características del ají seco del sur, restaurante que se prepara para una fiesta especial. La gastronomía peruana es considerada como una de las mejores que hay en el mundo y ha llegado a Hualpén de la mano del ají seco del sur. Veamos qué sorpresa nos deparan, también considerando lo que se viene para estas fiestas patrias del Perú. ¡Vamos! Empiezan a llegar los primeros clientes y los trabajos en la cocina comienzan. Ceviches, salmón, cerdo con arroz oriental y mucho más. Platillos que son una muestra para recibir las fiestas patrias del Perú. 202 años se celebran. Hay sentimientos encontrados. Mira, a la vez extrañas a tu país que te dio nacer y a la vez también te sientes acogido en un país que es como una segunda patria para mí personalmente. Y el orgullo de llevar los sabores a otro lado, engreírlo a los clientes. Es la alegría que uno como chef siente. Estamos todos emocionados. Son fiestas nuestras, orgullo para nosotros. Llevar la comida lejos. Y tratamos de prepararse de la mejor manera, con costumbres peruanas. El ají seco es una franquicia con más de 20 años de historia. Su local ícono está aquí, en Hualpén. Lleva ocho meses de existencia. Desde su llegada a la recepción del público ha sido más que positiva. Un deleite. Llegan al restaurante y muy buena acogida. La gente queda encantada con la atención, con el servicio y con la sazón peruana. Una aceptación muy buena. A Dios gracias primeramente por estar acá y por la gente chilena que nos apoya día a día, que viene a compartir acá con nosotros en muchos factores. Puntos para compartir lo mejor de la cultura peruana con la chilena. Están todos y todas invitados a disfrutar en familia. Invitarlos, los esperamos como siempre con los brazos abiertos, con el calor que nos caracteriza a nosotros aquí. El que viene con la camiseta de Perú por estas fiestas, estamos regalando un plato. Este 28 y 29, a partir de las 9 de la noche hasta el cierre, va a haber música en vivo. Va a haber show bailable. La especialidad ahora, por las fiestas patrias que tenemos, hemos sacado un tiradito que se llama Tiradito Mi Perú, que es por 28 de julio que nosotros lo hemos sacado, lo hemos creado aquí para poder compartirlo con todos ustedes en Concepción. Y unos platos calientes que son los arroz con marisco. Sabores que unen países, costumbres que se comparten, todo esto y mucho más en el ají seco del sur. Celebrar siempre, cada día más. Platos, experiencias de vida. Y si busca una recomendación para disfrutar con toda la familia, pida el Titanic en Ají Seco. Bastante rico, hay un barquito que preparan, tiene diferentes preparaciones del Perú. Y ahora queremos pasar a lo que tiene que ver con el sector céntrico de Concepción, específicamente con las galerías. Se prepara el plan Recupera tu Barrio, que tiene relación justamente con una inversión para recuperar económicamente e infraestructuralmente aquellas galerías que se han visto damnificadas a producto de las coyunturas regionales. Son cerca de 40 las galerías históricas del Centro Penquista, que cada invierno se transforman en un lugar de resguardo ante las continuas precipitaciones. Estructuras que han tenido sus momentos altos y bajos, como el estallido social, la pandemia, el confinamiento y la crisis económica. La ciudadanía espera que este comercio no desaparezca. Me parecería bien, porque de verdad aquí uno, digamos, es un lugar donde prácticamente cuando es lluvia, lo que más uno se mete en la galería. Que cuando usted entra a una casa comercial, lo primero que mira es cómo lo atiende. Porque como se dice, si usted lo atiende bien, vuelve. Y si no, de lo contrario, hay que retirarse y ir a otra parte. No, es mejor aquí. La otra cuestión, ¿qué? Aquí hay de todo. Hay una ramificación de pasajes interesantes. Sí, bien, tranquilo, agradable. Lo que sucede es que ha aumentado harto la delincuencia en las galerías. Entonces la gente se ha ido. No hay tanto movimiento como antes. Son varios los daños y deterioros que presentan las distintas galerías en Concepción. Frente a esto, las autoridades dieron por cerrado el programa Recupera tu Barrio. Cerca de 140 millones de pesos en inversión para mejorar la estructura y seguridad. Lo que buscó este programa fue recuperar estos espacios para que cada uno de los consumidores y consumidoras tengan una mayor sensación de seguridad al recorrer estos espacios y así entregar mayores condiciones para el comercio local. Nuestro propósito como ministerio es apoyar, fortalecer y diseñar políticas públicas que busquen hacer crecer la micro y pequeña empresa. Para esto, ¿no es cierto?, se ejecutó este proyecto, que es un proyecto que fue muy bien llegado, ¿no es cierto?, muy bien venido por parte de la comunidad del centro de Concepción, en donde se lograron quizás arreglar algunas galerías que fueron 14, ¿no es cierto?, en cuanto a colocar sus letreros, en cuanto a mejorar su iluminación, en cuanto a mejorar su infraestructura. Agradecemos en primer lugar estos recursos que no solamente se están entregando aquí en el centro de Concepción. Nosotros el 31 de julio tenemos el lanzamiento de un proyecto financiado a través de esta misma vía en el sector de Plaza Perú de nuestra ciudad, que es un proyecto que presentaron locales, locatarios que están en ese lugar y que también han recibido el apoyo por parte de la municipalidad de Concepción. En el ámbito de la empleabilidad, la desocupación regional marcó un aumento de un 8,1% el trimestre móvil de marzo y mayo del 2023 con respecto al año anterior, mientras que la informalidad laboral subió un 13,2% en los últimos 12 meses. Cambios en el panorama regional que difieren del nacional. Cuando el INE pregunta por informalidad, la respuesta correcta es para aquellos que trabajan sin seguridad social, o sea, que aunque tienen contrato, no pagan el 10%, hoy día el 10% de AFP se ha ido corrigiendo, en tanto el Servicio Impuesto Interno retiene ese 10% a quienes boletean, pero de todas maneras no hay cobertura de salud. Que ya abastramos nosotros un rezago económico productivo de alrededor de dos o tres décadas, ya donde conforme la región va creciendo relativamente menos, también la generación de empleo se va afectando y se va reduciendo. El comercio minorista de Concepción lleva décadas ofreciendo un abanico de servicios y productos, negocios que se mantienen vivo en las históricas galerías penquistas que hoy continúan dando calidez en los días lluviosos del invierno. Bueno, ya estaba entonces esto en relación a las galerías de Concepción, y nosotros ya queremos, para ir finalizando este informativo, tomar el contacto con lo que sucedió ayer, esta jornada deportiva donde la Universidad de Concepción goleó a Temuco en la primera final de la zona sur de Copa Chile. Un Temuco que es rival directo de la Universidad de Concepción en primera vez, marcha en séptima posición con 30 puntos. Recordemos que la Universidad de Concepción ya se logró alejar del último lugar de la tabla y que tuvo como principal hito este 3 a 0, aparte de ser una goleada, también el debut de Lucas Ortiz, jugador volante ofensivo categoría 2002, que juega en la categoría proyección y que llegó solo hace dos meses desde Magallanes y ya hizo su estreno goleador con la camiseta de la Universidad de Concepción. Los desafíos que le quedan a la UDEC son Universidad de Concepción contra Cobreloa, el lunes 31 de julio a las 18 horas, con todo el optimismo tras este 3 a 0 ante un Temuco que está en Liguilla y que eso es lo que aspira a la Universidad de Concepción que dirige Miguel Ramírez, goleada del elenco del Campanil frente a Temuco acá. Bueno, increíble, queda la vuelta todavía, queda la vuelta, así que a esperar, pero con un 3 a 0 optimismo para enfrentar tanto el torneo de ascenso como también la Copa Chile. Nosotros nos vamos, pero recuerde, toda nuestra programación se encuentra en la multiplataforma de nuestro canal. Que tenga una muy buena tarde.